Empieza a chupar, beck. Cerrabico, 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 cerrabico. Cerrabico, ahora que el barco se hundió, pumba se le rompió el timón, están buscando un nuevo yo. Cerrabico, cerrabico, orejas de burro y al rincón, papi regala explicación, tienen amblet de rock and roll. Shot a la escena, está delicioso, mi fuego quema, es peligroso, shit suprema. Es mi condena, pa' todas las cremas, pa' los golosos, no hay escalera, su voz roto nada frena. A estos locos son mis llenas, lo que suena, la luna llena, feeling radioso. Pero por mí yo tengo sangre, de que el camino yo me enchuste, todos los fotos rotos los comunes a tres.